Cuando yo le dije eso, se lo dije porque ellos pueden mandar a todas las personas que quieran. Ellos pueden traer militares, ellos pueden traer a quien quiera. Destruirnos físicamente. ¡Abusadores, coño! ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Ustedes le harían esto a un hijo a ustedes? ¿A mirarnos? ¿A mirarnos? ¿Ustedes le harían esto a un hijo a ustedes? ¿A mirarnos? ¿Ustedes le harían esto a un hijo? ¿Ustedes le harían esto a un hijo? ¿Ustedes le harían esto a un hijo a ustedes? ¿Ustedes le harían esto a un hijo? ¿Ustedes le harían esto a un hijo? ¿El pueblo muere? ¿Cuál suyo? ¿El pueblo muere? Esto es lo que el gobernador está tratando de hacernos a nosotros. ¿Cómo es posible que mientras en el país se están muriendo miles de personas al año, estos cabrones están aquí metidos adentro de la universidad? Dentro de la universidad está la policía de Puerto Rico. Mientras nosotros estamos allá afuera defendiendo lo que es nuestro, lo que nos corresponde constitucionalmente. Y estas personas le están abusando, necesitan la fuerza de miles de policías porque nosotros somos más que ellos. Porque verá, este tipo que está aquí grande puede ser así o grande, pero tú no puedes conmigo, papá. Tú no puedes conmigo porque mi corazón es más grande que el tuyo. No tiene nada que decir, agente. Nos pueden caer a cantazos todo lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir. Y vamos a seguir pensando lo mismo y vamos a seguir para adelante hasta que hagamos lo nuestro. Y eso es lo que yo quería decir en cuanto a que nuestro corazón es más grande que el de ellos. Porque es más grande que el de ellos. Cante el mar Y orando sangre perdida Se alza una voz Cae el cristal Multitud Y al estudiar se revela Capital Capital Vender de vela La Antonia Murió de un balazo Levanta el puño Levanta el puño Joven luchador No preguntes No preguntes Donde Es aquí Es el lado Uruguay Paraguay En todas partes Los muertos Ya no esperan La Antonia La Antonia Murió de un balazo Martín Martín Fue Tu compañera Dos weeks ago I spoke about a serious problem in Puerto Rico The problem is the systematic effort by the ruling party to deny the right of the people to speak freely To criticize their government openly and to make their voices heard I talked about student protests that have been met with violent resistance by the Puerto Rican police Speak about it and I could have said much more This report entitled human rights crisis in Puerto Rico first amendment under siege is searing It details the complaints of students, legislature, the press and the general public who were beaten and pepper sprayed by police En el mil novecientos noventa y seis la universidad de Puerto Rico publica este libro de la escuela de la administración pública que se llama la administración pública de Puerto Rico para el siglo XXI Que es una publicación de los profesores Mario de Gerón Portillo y Leonardo Santana Ravel Le pregunta cuál es su visión para eliminar la burocracia y cuáles son las expectativas de cómo él visualiza el gobierno en los próximos años Y Luis Fortuño dice, específicamente, lo voy a leer, dice La burocracia gubernamental en muchos organismos del gobierno ocurrió al utilizar al gobierno de Puerto Rico como un sector para proveer empleos Esto contribuyó a aumentar la nómina gubernamental y por ende la ineficiencia en la prestación de los servicios Y entonces dice en este escrito, más aún, que lo que tenemos que fomentar es básicamente Y lo estoy citando primero, la congelación de reclutamiento de personal en el gobierno Que hay que reducir la nómina Y, lo estoy citando, que el gobierno debe continuar los planes de privatizar aquellos servicios públicos que puedan ser ofrecidos por el sector privado Obviamente, Luis Fortuño, esto fue en 1996, es reducir la nómina, por eso hay 30 mil empleados públicos menos En los últimos dos años se han tratado de privatizar una serie de servicios esenciales Y obviamente la Universidad de Puerto Rico, que para ellos es un problema de costos Y quieren reducir los costos, y la manera de reducir los costos es quitándole presupuesto y aumentando el acceso, ¿verdad? O la cuota que tiene el efecto adverso o negativo sobre las familias de escasos recursos Un estudiante universitario ha iniciado una nueva jornada de solidicia civil para intentar derogar la cuota de 800 dólares Que ha sido impuesta injustificadamente por la administración universitaria Que intenta encarecer nuestra educación pública y por lo tanto, guardar el libre acceso a los menos afortunados económicamente Una ocupación policíaca dentro del recinto de Río Piedra El recinto está básicamente militarizado Eso no se hacía en la Universidad de Puerto Rico hace más de 30 años Por todas las muertes y confrontaciones que eso ha provocado dentro del recinto Se entiende que la razón, tú no la matas, macaneando las cabezas de los jóvenes universitarios Que los libros no se rompen de esa forma y es una afrenta a la educación Imponer de esa forma el uso de la fuerza, el abuso y matar de esa forma la libertad de expresión Y cuando ellos vieron que nosotros no íbamos a frenar la lucha producto de la represión Que íbamos a seguir con la huelga Entonces deciden imponer una moratoria dentro del recinto En donde prohíben claramente cualquier tipo de manifestación dentro del recinto Eso puede ir desde la pintata de un mural Hasta congregarse muchas personas en una plaza a cantar consignas Hasta marchar por el recinto Hasta repartir boletines dentro del recinto La administración ordenó el arresto de unos estudiantes Que simplemente estaban repartiendo hojas sueltas a otros compañeros y compañeras Un grupito bastante grande, éramos como 15 o 20 Decidimos que queríamos entrar a la universidad Repartir unos boletines informativos que teníamos sobre lo que era el CRE Las alternativas que le estábamos ofreciendo a la administración O sea, queríamos que los estudiantes supieran Los estudiantes y los profesores que estaban dando clases ese día Que entendieran el porqué de la huelga Y pues nada, eso estaba todo en nuestro boletín Fuimos a tres salones Los tres salones que fuimos pues Era como el mismo procedimiento Tocábamos la puerta Buen día, profesor, profesora Podemos hablar un momentito Y pues los tres profesores pues nos dieron el permiso De llevarle el mensaje a su clase Entraba el grupo entero Entramos dos o tres en cada salón Pues uno o dos hablábamos antes de la clase Y el resto repartían los papelitos a los estudiantes Escuchamos como un revolú De verdad, como un revolú afuera Yo estoy diciendo unas últimas cositas Invitando a los estudiantes de ese salón A un pleno que teníamos ese día Cuando entra una compañera así Asoma la cabeza y dice Nos tenemos que ir Salimos y yo veo que están en una fila de policías Desde la escalera hasta el salón Así como básicamente rodeando nuestro grupo Nos acercamos al salón Y hay una oficial que no recuerdo su nombre Pero creo que estaba a cargo de la cuestión Que comienza a decirnos que nos vayamos Que vamos a ser intervenidos Que nos vayamos De repente yo oigo que le dicen en la radio En la radio de ella El boquito que como se llame Que quiera arrestos Alguien le dijo a ella que quieran arrestos O sea queremos arrestos Y bueno, a partir de ahí Ella se pone mucho más trotona Mucho más hostil Nos dice que tenemos un minuto para bajar Que es irreal porque estamos en un tercer piso Del LPM O sea que en ese momento Tan pronto ella dice Tiene un minuto para bajar Pues ya la gente Comienza su retirada Aun consciente de que no habíamos hecho nada incorrecto Ni que estamos interrumpiendo clases Ni mucho menos Comenzamos a bajar Y una vez estamos ya Cerca del segundo piso Nos hacen un perímetro De oficiales de la De bicicleta Hacia la escalera Y ahí comienzan los empujones Ahí creo que arrestan un compañero Y según vamos bajando hacia el primer piso Yo estoy bajando Con las manos en alto Pues ahí comienza un corre y corre Yo retrocediendo Oboleciendo las órdenes de ellos incluso Con las manos en alto Pues me agarran por el cuello Y me detienen dos o tres oficiales Y a partir de ahí pues Comienzan a arrestar más gente Y nos llevan Y nos sacan ya Por la salida de Copo ¿Te radicaron cargos? No Trajeron a toda la división legal De la policía Al cuartel Para ver Qué cargos se podían inventar Para mí Para mi compañero Y eventualmente No pudieron encontrar ninguno Y era cómico Y era patético Porque de hecho Uno de los guardias Que ya estaba en el cuartel Cuando llegamos Le preguntó a su compañero Pero bueno O sea ¿Por qué lo trajeron? Por brincar Sertar Por llorar O sea Que no sabían literalmente Qué poner En el formulario De la razón Para la que nos habían arrestado O sea No tenían ningún Ellos en todo momento Están tratando de frenar El desarrollo de la lucha Dentro de los predios De la universidad Porque le temen A que los estudiantes Comiencen a unirse Al proceso Y como la administración Le teme ese proceso Pues tiene un reglamento Que impide Esas marchas En todo momento Trata de impedir La realización De asambleas de facultad De asambleas generales No otorgando Los recesos académicos Porque saben Porque saben Que si se comienza A cuajar Y a desarrollar Ese movimiento Que tiene conciencia Histórica De por qué nosotros Hoy día Podemos estudiar Entiéndase Que podemos estudiar Hoy Gracias a las generaciones Del pasado Que pudieron Que lucharon Para que así fuera Y que nosotros Tenemos una deuda Con esas generaciones Futuras Para que también Puedan estudiar Al igual que nosotros Estamos haciendo ahora Es básicamente Cumplir con ese mandato De que la juventud Debe luchar Por el presente Y por el futuro Y que no nos pueden Arrebatar Eso de las manos Porque ahí básicamente Está el progreso De nuestro país Y la justicia A la cual tenemos derecho ¡Gracias!